¿Cuántos moles y moléculas hay en 100 gramos de azúcar? ¿Qué hacemos? ¿Cogemos y nos ponemos a contar? ¿Molécula por molécula? No. La molécula de sacarosa es C12H2211. Se saca un montón de energía de ahí. De hecho, esto es glucosa. Sacarosa, glucosa, son azúcares. Entonces, el cerebro usa un montón de azúcar, básicamente glucosa, pero tú puedes crear a partir de ahí, para pensar. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un examen, no está mal que tomes un poco de chocolate antes. No te va a hinchar o te va a poner ajín. Pero no te va a venir mal. Es la gasolina del cerebro. Si no tiene, la tiene que generar. Si la tienes ya en el cuerpo, va mucho mejor. Más rápido. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el peso molecular de la sacarosa. ¿Qué sería? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay 12, 22 y 11. ¿El carbono pesa? 12 también. Buenos días. El hidrógeno pesa 1. El hidrógeno pesa 16. Sería que 194 más 22 más... 176. ¿Cuánto da? 342, ¿no? Para calcular el número de moles, puedes hacer una regla de 3. Si un mol de sacarosa son 342 gramos, 100 gramos serán X. Entonces, X es 100 partido 342. Que es 0,29 moles. Un kilo de azúcar serían 2,9 moles. Entonces, tú vas al mercado y dices ¿Me da 2,9 moles de azúcar? A ver lo que te dice. ¿Me da un sobrecito de 0,1 moles de azúcar para el café? Es decir, ¡comón! Muy bien. Ahora, ¿cuántas moléculas hay? ¿Te vale con la regla de 3, o no? Te va bien, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo. Pero si te sale con la regla de 3, lo dejamos. Para saber el número de moléculas que hay, tienes que recordar que un mol de lo que sea son 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. En este caso de átomos y en este caso de moléculas. Entonces, si un mol de sacarosa son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de sacarosa, si tengo 0,29 moles tendré X y X será 0,29 por 6,022 exponente 23 y son 1,76 por 10 elevado a 23 moléculas de sacarosa. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿O no? El